En la mayoría de los pueblos antiguos van a encontrar en el sol una sincronía. Esta veneración al sol, tanto en el pueblo japonés como en el antiguo México, va a ser significativo como se asocia con la montaña y con el volcán para fenómenos astronómicos particulares. En Xochicalco el sol sale en la cumbre del Popocatépetl. Y entonces la pregunta es, ¿y los japoneses qué tendrán? Cuando fui invitado a venir a Japón, me di a la idea de hacer cálculos de dónde podría verse el sol desde puntos específicos en la cumbre, o sea, ver salir el sol en el cráter del monte Fuji para fechas significativas. Cuando hago esto, me encuentro que hay un monasterio budista de lo que es la escuela Nichimen, en un punto, y entonces dije, esto está alineado al equinoccio. Busqué información y no, no encontré al respecto. Y simplemente lo marqué en el mapa y dije, cuando esté en Japón, voy a ir a este monasterio. Nos esperaba una sorpresa, porque no se llega a ver el equinoccio así como así. El monasterio está en la montaña, está aislado, y para llegar a él hay que caminar, hay que ascender la montaña, y el ascenso es un ascenso que nos toma alrededor de cuatro horas. Son 1.200 metros de desnivel. Entonces uno empieza a subir y a subir y a subir, y los monjes nos habían dicho, si no llegan antes de las cuatro de la tarde, no pasan. Así que, yendo contra el reloj, pudimos llegar al monasterio después de un ascenso extenuante. Y entonces ahí tuvimos que seguir las normas del monasterio, y no te andas libre por el monasterio. Duerme uno, y a las cuatro de la mañana del otro día, el día del equinoccio, nos levantan muy temprano, y luego otra hora de mantras para entonces salir y ver el espectáculo. Salimos, vemos el horizonte, vemos el monte Fuji contrapuesto con esos colores rojos de que ya viene el alba, y en esta contraluz, y entonces en ese momento viene todo el grupo religioso ascendiendo. Esto fue maravilloso, porque van ascendiendo y van con su cántico a recibir el sol. Por primera vez en mi trabajo como arqueoastrónomo, dejé a un lado los instrumentos que estoy viendo, a qué horas corta el sol el horizonte. Ya eso se olvidó en ese momento. Estábamos compenetrados en ver cómo iba ganando el cielo mayor luz. Y de repente el sol toma por uno de los extremos del monte Fuji, y se ve cómo surge el destello, y toda la gente exclama en ese momento. Y en ese momento empieza el cántico más fuerte, y el sol va ganando altura, y entonces te empieza a bañar el rostro, el calor y la luz, y todo cambia de color. Y que el fenómeno no termina ahí, porque el templo se encuentra en una parte baja, y la parte alta lo compone una puerta, y después por esa puerta entra un chorro de luz, que luego se proyecta a la entrada del templo, a un gran patio ritual, y se ilumina el templo. El plano celeste con el sol, el plano terrestre con el monte Fuji, y el plano humano del monasterio, se unen y se alinean. Y en esta alineación se llega a una trascendencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!